El sol persigue a la luna, la luna se esconderá Así amanece el día, así fue y así será El día y la noche son fuegos, son fuegos de luna y sol Dicen que secretamente el sol se enamoró Dicen que secretamente el sol se enamoró La luna es femenina, el sol es un señor La luna que aparece y el sol que se acholó Se acholó, sí señor, así es como anochece El sol persigue a la luna, la luna se esconderá Así amanece el día, así fue y así será El día y la noche son fuegos, son fuegos de luna y sol Dicen que secretamente el sol se enamoró Dicen que secretamente el sol se enamoró El sol persigue a la luna, la luna se esconderá Así amanece el día, así fue y así será El día y la noche son fuegos, son fuegos de luna y sol Dicen que secretamente el sol se enamoró Dicen que secretamente el sol se enamoró La luna es femenina, el sol es un señor La luna que aparece y el sol que se acholó Se acholó, sí señor, así es como anochece El sol persigue a la luna, la luna se esconderá Así amanece el día, así fue y así será El día y la noche son fuegos, son fuegos de luna y sol Dicen que secretamente el sol se enamoró Dicen que secretamente el sol se enamoró Dicen que secretamente el sol se enamoró Cuidado Te vas a caer ya Sí